Luis Estuart Pérez tiene seis meses fuera de los terrenos de juego. Momentos difíciles pasó el ariete generaleño, pero por fin el regreso está cerca. En un mes podría volver a los terrenos de juego y volver a defender la camiseta del municipal Pérez Celedón. Es duro, es duro. Los que hemos pasado por esto es una etapa muy difícil. Creo que aparte de lo difícil hay que trabajar la parte mental, porque es una parte muy difícil en esta etapa. Pero creo que me he rodeado de personas que me han motivado, que me han dicho que voy a volver de la mejor forma. Y esa es la fe, creo que a pesar de que hay días que te levantas y ves todo difícil y ves que no progresas en la recuperación. La rodilla está casi lista. Los primeros movimientos fueron muy positivos y esto llena de fe a este jugador, que antes de la lesión era uno de los más irregulares de los guerreros del sur. Tomo esto como una gran oportunidad que se me devuelve a dar en el fútbol. Después de haber estado allá por el momento, llevo cinco meses, las peras son seis meses, y como ustedes dicen, estoy a un mes de ya volver a integrarme al equipo. Creo que estoy muy feliz con volver, con que la rodilla me responde de la mejor forma por los trabajos que he estado haciendo. Y creo que ese es el camino que me motiva, que a pesar de todos los trabajos que hago, me siento bien. Pero mientras uno está a punto de regresar, otro está todavía en muletas. Y a la espera de conocer cuánto tiempo estará afuera, Juan Gabriel Guzmán le duele perderse el arranque del campeonato. Sí, porque me encontraba muy bien, me sentía muy bien físicamente, estaba trabajando muy bien para mi objetivo, que era ganarme la titularidad en ese equipo, y lamentablemente pasó lo que pasó, pero no queda de nada. Ahora todo lo pongo en manos del de arriba y que yo sé que él me va a ayudar, y cuando entre lo voy a entrar al 100% y voy a entrar mejor a aportar lo que tengo que aportar. Retornar al nivel que un día se le conoció es uno de los principales objetivos del volante que tuvo paso por Alajuelense y Cartaginés. Si lo tomamos así, todos tenemos revancha, ¿verdad? Entre nosotros mismos creo que mi revancha ahora es ser el Guzmán que era antes, ayudar, aportar, hacer goles, que es lo bonito del fútbol. Dos historias de dos piezas que quieren regresar para ser fundamentales en el municipal Pérez Celedón. ¡Suscríbete al canal!